bienvenidos a este vídeo de presentación del curso crear cuadros de mando con este yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia aquí tienes mi linkedin y aquí tienes algunas de las certificaciones que tengo los requisitos previos para hacer este curso es tener conocimientos medios de excel y en este curso vamos a ver cómo preparamos nosotros el entorno para hacer un buen cuadro de mando para después poder ir añadiendo las distintas opciones como importar y gestionar los datos así como añadir objetos a nuestro cuadro de mando y después ya veremos los últimos detalles que vamos a hacer con nuestro cuadro de mando para que sea un cuadro de mando que sea atractivo y fácilmente interpretable hasta aquí este vídeo sobre este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars